...debajo, el banco propio, una espada que tocaba en el grupo donde lo tenía, y el plantel de Virgen Cidrazo. ¡Oye, vengan! ¿Qué están haciendo ahora? ¿Ustedes los especiales? ¿Qué tal? ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Atráfense! ¡Qué goin! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Aquí yo de la noche! ¡Ven, more, como a ir allá! ¡Como a que la dirección! ¡Como a que la dirección! ¡Como a que la dirección! ¡Dirección! 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 ¡Como a que la dirección! ¡Como a que la dirección! ¡Dirección! ¡Dirección! ¡Goooooooooooooooooooooooooo! Gracias. Gracias.